La mañana de este viernes fue confirmada la muerte del piloto Rodolfo González, también conocido como el aviador, quien fue acusado en 2014 por el presidente Nicolás Maduro de estar involucrado en las protestas de febrero como supuesto articulador logístico. Según la abogada de González, Elenice Rodríguez, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, había incluido al aviador en una lista para ser trasladado del helicoide hacia la cárcel de Yare 3. El día miércoles se presentó la ministra Iris Varela diciendo que varios de ellos iban a ser trasladados a diferentes cárceles de alta peligrosidad. Y en la lista para ir a Yare 3 estaba incluido el señor Reverde. González fue imputado por Asociación para Delinquir, Tenencia de Explosivos y Tráfico de Armas de Fuego. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Ana Alejandra Rodríguez, Notiminuto.